Tiene la palabra el diputado Martín Soria. Gracias, señor presidente. El proyecto de recetas médicas digitales que hoy estamos tratando tiene por finalidad, como se ha dicho, reducir el contacto entre médicos y pacientes. De esta manera poder cuidar ambas partes de esa relación. A estas alturas creo que todos ya sabemos que este virus que ha desatado esta pandemia, el COVID-19, tiene una predilección por los grupos vulnerables, por los mayores de 60 años, como así también con aquellas personas que tienen determinadas enfermedades preexistentes. Pero también, lamentablemente, contra aquellos que están en la línea de combate cotidiano, como es el personal sanitario. Este proyecto de recetas médicas digitales también cumple con el objetivo de aportar soluciones modernas, reduciendo los costos en el sistema de la salud. Asimismo, como ya se ha dicho, reduce también la circulación del virus al evitar que los pacientes salgan de sus casas en busca de las recetas en papel. También facilita el control en la venta de determinados psicotrópicos que se venden libremente muchas veces en farmacia. También este proyecto es beneficioso. En la práctica, con sus recetas digitales, ya lo venimos implementando. En el PAMI, ya cuenta con una plataforma para sus prestadores, una plataforma digital que sirve para la prescripción electrónica de medicamentos. Aquí mismo, debo hacer el reconocimiento, aquí en la provincia de Río Negro, en mi provincia, hace casi más de un mes ya se vienen implementando también las recetas médicas digitales. Y es precisamente en este sentido que no puedo dejar pasar por alto lo que sucede en mi provincia, donde este mismo proyecto que estamos hoy analizando y aprobando esta ley de recetas digitales ya se viene instrumentando. Como ustedes saben, hace muy pocas semanas veíamos las imágenes del sanatorio Río Negro, la localidad de Cipolletti, donde hubo 16 médicos contagiados. Pudo determinarse que ese nivel de contagio de los profesionales de la salud en la ciudad de Cipolletti, aquí en Río Negro, no fue un contagio de tipo vertical, de esa relación entre médico-paciente, paciente y médico, sino que el contagio en el sanatorio, en el personal sanitario, se vio de manera horizontal, es decir, dentro del mismo ámbito laboral de los trabajadores de la salud. De esta manera, señor Presidente, señores legisladores, tengo que decir los números que lamentablemente tenemos hoy, donde el total de los 635 contagiados que hoy hay en toda la Patagonia, más de la mitad pertenecen a la provincia de Río Negro, con 333 contagiados. Dentro de esos contagios, más del 20% pertenece al personal sanitario, al personal de la salud. Hoy, de los 19 fallecimientos totales que tenemos en la Patagonia, el 74% pertenece a rionegrinos. Lo que hace un porcentaje del 74% de los fallecimientos son aquí en la provincia de Río Negro. Por eso, señor Presidente, señores diputados, diputadas, no puedo dejar de, por un lado, celebrar los consensos alcanzados para aprobar esta herramienta valiosa, como lo son las recetas digitales, las recetas médicas digitales. Pero al mismo tiempo, pongo el ejemplo de Río Negro, donde, como decía antes, hace ya más de un mes se vienen implementando a través de la obra social IPROS, que es la obra social de la provincia. Y lo hago en función, no de la crítica, sino en el aporte, con el objeto de alertar que esta es una herramienta diseñada, las recetas médicas digitales son una herramienta diseñada, creada por nosotros, que somos legisladores. Y que, pese a sus bondades, no va a suplantar la necesidad de seguir cumpliendo con los protocolos de prevención sanitaria. protocolos que, frente a esta pandemia que nos azota a todos por igual, fueron diseñados por los especialistas, por los expertos que asesoran el Ministerio de Salud de la Nación. Por eso, aprovecho estas palabras, como lo hacía la diputada preopinante, para mandarle un saludo a todo el personal sanitario de la Argentina y al personal de Río Negro. Muchísimas gracias. Gracias, diputado Soria.